Música Señora soy un borracho, pero soy muy buena gente Nunca ando ofendiendo a nadie, ni presumo de valiente Y a veces que no hay dinero, pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana, me pisteo con las bucanas Y cuando no tengo nada, me pisteo con las caguamas El caso es que ando borracho, siete días de la semana Y a veces subo y a veces bajo, y si no llego me voy despaso A veces triunfo, también fracaso, pa' que me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo pa' andar borracho, y a mucha honra Soy un borracho Música La vida traigo prestada, y algún día la pagaré Pero antes de que eso pase, borracho la pasaré Cada quien lo hace a su modo, y yo así me quedaré Música Cuando tengo mucha lana, me pisteo con las bucanas Y cuando no tengo nada, me pisteo con las caguamas El caso es que ando borracho, siete días de la semana Y a veces subo y a veces bajo, y si no llego me voy despaso Y a veces triunfo, también fracaso, pa' que me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo pa' andar borracho Y a mucha honra, soy un borracho Música 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 Música